El Centro de Estudios Filosóficos El Centro de Estudios Filosóficos Aquí en el Perú, la situación se presenta de manera muy distinta. Eso va a ser el tema de nuestra conversación en esta noche. Saludan conmigo a los anfitriones Miguel Justi y Víctor Krips y sus invitados, Rosa María Palacios y Salomón León Májero. Gracias. Muy buenas noches y gracias Carola. Bienvenidos a todos nuevamente en nuestra penúltima conversación. Que han sido todas una experiencia maravillosa. Gracias por su presencia y por su apoyo. Yo no voy a decir mucho de nuestro tema que va a presentar Miguel, pero sí quiero tal vez en el espíritu de él mencionar algo acerca del espacio que tenemos nosotros ahora, que estamos creando acá, un espacio de reflexión pública. Me parece que eso es muy importante para el tema que nos ocupa. El poder tener un espacio en el que podemos empezar a pensar los problemas que nos conciernen. Empezar a pensarlos. Mucha gente me ha comentado que no terminamos con nada, que es solamente una conversación. Solamente una conversación, a mí me parece, es no escuchar lo que está pasando. No ver el potencial que tiene para la reflexión democrática, para la reflexión de nuestros problemas vitales. Entonces, me parece que es un privilegio que tenemos y que estamos tratando de cultivar con ustedes. Por eso, muchísimas gracias por el apoyo. Y un aplauso nuevamente para nuestro... Bueno, es para mí un privilegio y un honor, un privilegio para todos y un honor para mí presentar a nuestros invitados, ambos sobresalientes en sus campos y en sus actividades. Empiezo con Rosabania Palacios, que estudió Derecho en la PUC. Aquí vamos a hacer cuatro de la PUC. Tres filósofos y una comunicadora. Tres filósofos que quieren ser comunicadores y una comunicadora que tiene miedo a ser filósofa. Estudió Derecho en la PUC y luego realizó una maestría de jurisprudencia comparada en la Universidad de Texas en Austin, que es un lindo sitio, un gran lugar para la discusión. Ha sido directora y conductora de muchos programas, como ustedes saben, últimamente en el mismo punto, transmitido por un portal internet, espacio360.pe, por si acaso, si quieren sintonizar. De ese me votaron también. Ah, no. Sí. Bueno, ese es un patrón recurrente, un patrón recurrente. Es cierto que votaron. Pero sí estás en Rosamaría Palacios. Punto P. En Radio Exitosa. No, votaron también. También te votaron. Ok, Rosamaría Palacios. Escribe una columna de la República. Escribe una columna de la República. Y enseña la PUC. Nada más. Y enseña la PUC. Y soy una periodista desempleada. Así es. Ok, perfecto. Muy bien. Y Salomón Lerner Febres, que no necesita realmente introducción, pero es bachiller de Derecho en Filosofía por la PUC y doctor en Filosofía de la Universidad Católica de Lobaina en Bélgica. De 2001 al 2003 fue designado presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y actualmente es presidente de IDPUC, o sea, del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. Es profesor principal de la Especialidad de Humanidades, de Especialidad de Filosofía en el Departamento de Humanidades en la PUC. Y es presidente por sus aficiones y por su vocación de la Sociedad Filarmónica de Lima, de la Filmoteca de la PUC. Es del Consejo Consultivo, de la Escuela de Música de la PUC. Fue rector, obviamente, por 10 años, dos periodos de la Católica y ahora es rector emérito. Y tenemos, y además es columnista también, de la República, sobre temas que conciernen a nuestro tema de hoy. Por favor, un gran aplauso nuevamente. Bueno, vamos al grano. En la democracia, la directora del Instituto Goethe ha comenzado hablando sobre la discusión que hay en Europa sobre la crisis de la democracia. En realidad, yo creo que se puede decir que la democracia es un sistema político que está ahora sufriendo o padeciendo una crisis en el mundo entero por diferentes motivos. Estamos viviendo algo así como el desencanto de la democracia. En Europa hay problemas de corrupción, problemas de distanciamiento entre la ciudadanía y los políticos. Hay nuevos movimientos populares que se oponen al sistema democrático organizado. En países como el Perú, la democracia también está en crisis porque pareciera que la corrupción y la deshonestidad de los políticos fuese moneda corriente. Es poco esperanzador el futuro y además, pues, pareciera que en los países no occidentales hubiese también una resistencia cada vez más fuerte a adoptar el sistema democrático como sistema político. y más bien resistencias y, digamos, un retorno a formas de gobierno y de fundamentación diferentes. Entonces, ese es un problema que nos sirve un poco de introducción, cómo es un terreno este el desencanto de la democracia en el mundo entero, para que pensemos un poco sobre él. Yo quería comenzar con una pregunta que tiene que ver con una reflexión de Kant, nuevamente el filósofo que ha sido citado ya varias veces. Porque Kant piensa que deberíamos tratar de vivir el Estado de Derecho o el sistema democrático en primer lugar, por supuesto, por convicción, porque deberíamos todos tratar de vivir organizadamente en sociedad de manera racional. Pero dice Kant que el sistema democrático o el Estado de Derecho es un sistema tan convincente que hasta un pueblo de demonios lo adaptaría o lo adoptaría para vivir. Es una famosa expresión de Kant en un libro suyo, hasta un pueblo de demonios elegiría vivir en un sistema democrático. ¿Por qué? Porque dice que los demonios, por más malos que sean, son personas inteligentes y las personas inteligentes saben que haciendo un cálculo de costo y beneficio les convendría más, nos conviene a todos, incluso para poner en práctica la maldad, respetar un sistema de reglas en el que a lo mejor no tenemos todos los beneficios que quisiéramos, pero sí una parte de esos beneficios porque todos respetamos las reglas del Estado de Derecho. Y sin embargo pareciera que no es así, que a lo mejor somos peores que los demonios. Yo quisiera comenzar preguntándole a Rosa María Palacio si esto a ella te parece de alguna manera algo convincente o cómo nos explicamos o cómo te explicas tú que haya tanta resistencia para acatar este sistema del Estado de Derecho. Yo quiero empezar haciendo un pequeñísimo paréntesis. Yo he venido aquí aterrada. No suelo ser muy aterrada cuando hablaba en un público, pero me dijeron que iba a tener que hablar con tres filósofos. Y yo, la última vez que estudié filosofía fue en letras, en la católica. Nos obligaban en esa época a llevar filosofía 1 y filosofía 2. El doctor Salomón Lerner no me recuerda, pero yo fui su alumna. Y eso fue hace 32 años y fue la última vez que hablé de Kant. Entonces cuando llegó Kant y los demonios, a veces lo uso ciertamente para mis clases de ontología, dije, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Así que voy a hacer mi mejor esfuerzo por tratar de no hacer un papelón filosófico. La democracia es la mejor forma de gobierno que hemos podido inventar hasta ahora. No es perfecta, se ha dicho cien veces. Tiene muchísimos problemas, pero no se nos ha ocurrido a los seres humanos una mejor. La democracia tiene, la moderna, 200 años, desde que los franceses la inventaron. Y en 200 años hemos ido tomando instituciones de un lado o de otro y armando una arquitectura para que esta democracia funcione. Los americanos en los Estados Unidos tuvieron la suerte de tener unos padres fundadores que tuvieron una visión muy clara de lo que querían y una visión muy clara de lo que el Estado no debía hacer respecto del ciudadano. Creyeron mucho en la libertad del hombre sobre todas las cosas, más que la del Estado. Tanto así que su Bill of Rights es muy posterior a su constitución. La constitución de los Estados Unidos se crea para establecer un sistema de pesos y contrapesos para el Estado. No se declaró una lista de derechos humanos porque temían que si se declaraba una lista de derechos humanos el Estado siempre los iba a restringir. Por lo tanto no debía hablarse de ese tema. Toda la democracia moderna está fundada en esas dos esencias básicas. Derechos fundamentales, sin límite, sí, con límite, ¿no es cierto?, el derecho del otro y un Estado que está creado no para otorgar derechos, los derechos son anteriores al Estado. Un Estado que está creado para salvaguardar esos derechos, para garantizar esos derechos. Y en el medio tú tienes un ciudadano y si tú tienes un ciudadano que está investido de derechos y un Estado que lo protege y lo salvaguarda en el ejercicio de esos derechos tú tienes una democracia. El problema que tenemos en Latinoamérica y en Europa y en otros lugares del mundo es que ese ciudadano no es ciudadano, es autoridad, no es autoridad. Esas instituciones creadas con un equilibrio perfecto en el papel no funcionan y el sistema se desmorona. Entonces tenemos un esqueleto democrático, pero no un cuerpo democrático. Y la resistencia a eso es muy fuerte porque lo que queremos tener es una democracia, no esto que se parece a una democracia. Y estamos como en la caverna, ¿no?, de Platón. Vemos sombras, ¿verdad? Bueno, pero hablando de Platón, ¿no? Platón decía que la democracia sin educación llevaba directamente a la tiranía. Y si uno piensa en nuestra situación nacional, el bajo nivel de prioridad que tiene la educación, la ausencia de programas a largo plazo de educación de la gente, ¿no es cierto?, o sea, tenemos un fenómeno muy interesante que la gente de menos educación es la que menos confía en la democracia porque es la que más sufre, ¿no?, el olvido de la democracia. Y por lo tanto, tienden más bien a la búsqueda de la mano fuerte. La democracia no es para ellos una prioridad. Saca tu cuenta, disculpa la interrupción, en el número de años en que el Perú ha vivido en democracia desde 1821. La promesa republicana, la democracia es una promesa en 1821. Es un pacto y una promesa. La promesa republicana, la promesa de tener un Estado limitado, la promesa del ejercicio pleno de los derechos. ¿Cuántos años de nuestra vida republicana hemos vivido en democracia? En democracia plena. Poquísimos, poquísimos. Por lo tanto, si no hay una democracia plena y nadie me va a salvaguardar mis derechos, mejor que venga un tirano y que me los asegure. Salomón, ¿tú qué piensas del rol de la educación en la situación? Obviamente coincido con lo que ha dicho Rosa María y con lo que tú has señalado del rol de la educación, la paideia, ¿no es cierto?, la salida de la caverna. Una salida que además implica un retorno, porque no se trata de quedarse en la filosofía platónica un poco extasiado frente a lo que es la mirada, figura teorética de las verdaderas realidades, sino regresar y ayudar a que los prisioneros que quedaron ahí se liberen. Entonces, esta liberación es lo que se llama paideia, esa es la educación, para volver a lo que sería un estado natural. Y es ahí en donde entramos un poco ya a ver el tema más complejo. Bueno, Miguel planteaba esta figura de Kant y a decir verdad que medio que descoloca, ¿no?, porque el demonio yo lo entiendo como el egoísmo puro, es decir, como aquel que no puede buscar sino su propio bien en detrimento de los otros, aunque sean de los otros, pareciera. Pero Kant dice algo allí, es una metáfora en primer lugar, y dice allí que los demonios, siempre que ellos tengan entendimiento, tengan entendimiento, entonces ellos sí aceptarían, no tanto la democracia cuanto un estado. Y eso que puede parecer una especie de afirmación medio extraña, sí se la entiende dentro de una lógica que sería la lógica maquiavélica, que al fin justifica los medios. Yo puedo aceptar estar al lado del otro y en ese sentido aspirar a algo que es bueno, porque el ser gregario de alguna manera es bueno frente a la absoluta egoidad, pero para ser más malo. Entonces, hay un adelanto ahí de maquiavélica, en fin justifica a los medios, y en ese sentido se validaría de algún modo esta metáfora que es un poco, en fin, no muy fácil de entender. Ahora, respecto de la democracia tal y como se vive, aquí en el Perú y en otros lados, bueno, en primer lugar yo suscribo por lo que tú dices, que ella se ha construido a lo largo de la historia. Pero habiéndose construido a lo largo de la historia, sin embargo, a mi modo de ver, no es ajena a la naturaleza misma de los hombres. Es el despliegue de esa naturaleza a través del tiempo y en la formación de lo que se llama la historia y la cultura, que surge un sistema de gobierno que de alguna manera se coloca haciendo un difícil equilibrio entre lo que es el régimen de la absoluta egoidad y del otro lado los populismos que son simple y llanamente máscaras de prueba, de tiranías, de regímenes autoritarios. Regímenes autoritarios, por el lado también de la exaltación del individuo, porque pueden existir individuos que quieren tener poder y quieren tener vasallos. Y también esta especie de autoritarismo populista que nace muchas veces del desencanto frente a la democracia que, como se ha dicho aquí, está en crisis, aquí y en todos lados. Ahora, mi pregunta es, habida cuenta de esta vinculación con la naturaleza humana, ¿es posible pensar que en algún momento la democracia no esté amenazada de crisis, no diga crisis? ¿Hasta qué punto podemos nosotros concebir un estado de cosas en donde la democracia no esté construyéndose permanentemente, en donde no haya una renovación del compromiso de los ciudadanos y del Estado que tiene que, de algún modo, velar por los derechos de esos ciudadanos y entender que si tiene poder, tiene poder en tanto y en cuanto asume responsabilidades. Sin dar responsabilidades no hay poder que pueda legitimarse. Claro, pero ahí tú estás hablando de superar un aspecto del ser humano que es el egoísmo, ¿no es cierto?, el interés propio, por sobre el interés común. Pero también hay tal cosa como la solidaridad, que es en función nuevamente de la educación. O sea, uno educa, la educación cívica no es otra cosa que el intento de lograr que la gente tome conciencia de qué cosas es lo que los une en este proyecto democrático. Tengo un problema, ¿no? Sí, creo que está muy alto. No, no está. Yo te escucho bien. No, pero no es que me escuche, sino por el feedback. Yo aprovecho que no funciona el público. Pero no, 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 porque no he terminado. No he terminado. Justamente, pero hasta con la regla. No, pero no he terminado. No he terminado. No he terminado. Entonces, yo lo que quería decir es lo de la corrupción política que nosotros vemos a nuestro alrededor. Porque esta mañana recibí un Twitter de una chica que preguntaba, decía, ¿cómo ser solidarios si el nivel de confianza interpersonal en el Perú, según el índice de la UNESCO, ¿no?, para este, de la cultura para el desarrollo, era de 18%. ¿Cómo podía un país en el que la desconfianza del otro era tan grande, ¿no?, lograr un nivel de solidaridad que fuese suficiente para la democracia? ¿Qué podemos hacer en una situación como eso? Mira, yo te voy a poner un ejemplo que siempre pongo en el radio y a veces pongo en la televisión. En el Perú el otro no existe. No existe. Yo cuando fui a estudiar a Estados Unidos, una cosa que más me llamaba la atención era cómo tomaban el ascensor los americanos. Se abrían las puertas del ascensor, salía la gente, los otros se paraban, en la que habían salido todos, los demás entraban. En el Perú el ascensor no se tomaba así. En el Perú era la impenetrabilidad, los cuerpos, ¿no es cierto?, desafiada, porque cada vez que se abría la puerta del ascensor estos querían salir y estos querían entrar, entonces lograban entrar. Eso pasó con el metropolitano. Se tuvo que educar a la gente para poder tomar el metropolitano y enseñarles que la forma más rápida de subir que les convenía, ¿no es cierto?, a su propio interés era esperar que los otros salieran, porque si no ellos no iban a entrar se iban a demorar más. En el Perú el otro no existe. Ese es el problema más grave que tenemos. Uno de los elementos centrales en la democracia es el ciudadano. Si yo como ciudadano investido derechos, estoy convencido que mis derechos son ilimitados y absolutos, soy un tirano de mis propios derechos. Entonces yo voy por la pista donde me da la gana, hago lo que me da la gana, no cumplo una orden, me meto contra el tráfico, porque yo soy un ciudadano que pasa lo que me da la gana. Estamos llenos de ciudadanos que hacen lo que me da la gana. Y por el otro lado tú tienes una autoridad, ¿no es cierto?, también hay en crisis. La ciudadanía está en crisis y la autoridad está en crisis. ¿Por qué? Porque el ciudadano ve que la autoridad es corrupta. Porque el ciudadano ve que la autoridad no llega, no cumple, no da, que esa promesa republicana no existe. Yo te doy mis impuestos, tú me das policía, a mí me asaltan y yo no te doy mis impuestos. ¿Para qué te voy a dar? Tú me has prometido que vas a cuidar mi vida y resulta que no puedes cuidar mi vida. Ni siquiera mi vida, no te doy mi libertad. ¿Para qué voy a tributar? En el Perú, como ustedes saben bien, más o menos tributan el 20% los peruanos. La PEA, la PEA formal, es 20%. En ningún país del mundo se sostiene eso, salvo en el Perú. ¿Y por qué el 80% no quiere ser formal? Porque ser formal implica entrar al sistema democrático, tributar. Entonces, el ciudadano es un problema central en la democracia. No es solamente, siempre nos quejamos de las autoridades, la presidencia está mal diseñada. Yo sí creo que hay una crisis de representación y podemos hablar de eso después. Una crisis de representación grave en el Congreso, por las reglas del juego mal concebidas. Pero primero miremos a la persona y la persona también está en crisis. No, pero, por eso, volvemos a Kant. Al ejemplo, al ejemplo, al ejemplo, yo los llevo a Metropolitano, los llevo a Metropolitano. Al ejemplo de los demonios. Porque, este, la idea de Kant es que el sistema democrático es un pacto social. Es un pacto social en el cual yo como individuo estoy dispuesto a sacrificar algunos de mis deseos o impulsos porque voy a respetar un sistema de reglas que en el fondo nos conviene a todos. Es como en el tráfico o como en el ascensor. ¿No es cierto? Es, nos, es más conveniente para todos, inclusive desde un punto de vista egoísta, ¿no? es más conveniente o es más provechoso que respetemos el sistema de reglas. Y, ese sistema de reglas se puede, digamos, respetar por egoísmo o se puede respetar por solidaridad. Porque, obviamente, Kant no es un egoísta y quiere más bien defender un sistema solidario. Entonces, por eso, él cree que uno debería actuar buscando la racionalidad del pacto social. Pero, incluso si uno no la buscara y fuera un egoísta con entendimiento, o sea, un demonio inteligente, entonces, respetaría las reglas. Entonces, claro, el problema es por qué no se respetan en el Perú, ¿no? Y tú has dicho muy bien, claro, es como una, el contagio del mal ejemplo, ¿no? Yo no creo que la gente en su conducta este, prefiera vivir peor, y arriesgarse a no poder tener lugar y vivir en un país sucio y qué sé yo, sino que es el contagio del mal ejemplo de pensar que si el otro se aprovecha, entonces, ¿por qué no me voy a aprovechar yo también? Mira, yo creo que tiene razón en lo que dices y así como tú señalabas que la democracia es buena porque de algún modo tanto el egoísta cuanto aquel que no lo es coincidente que es un día para todos su fragilidad radica también justamente en estar en este entre dos siendo sus amenazas como usted decía el que por exaltar los derechos del individuo haya individuos que establezcan una relación de tiranía y de despotismo respecto de otros y se aprovechen de ellos y del otro lado que haya también a través de regímenes populistas un manejo de las personas no aceptando su condición y aquí retomo lo que decía Rosa María de ciudadanía yo creo que la democracia el estado de derecho las normas todo esto nos conduce a ese concepto de ser ciudadano ser ciudadano no es simplemente el tener derechos que se claren líricamente en papeles en leyes o en la constitución ser ciudadano es un modo de vida y no solamente tiene que ver en la relación que puede establecerse entre el estado y aquellos que de alguna manera lo han elegido y de ellos con el estado sino fundamentalmente entre los propios sometidos al gobierno es decir en las relaciones interpersonales lo que decía el reconocimiento de la alteridad el reconocimiento del otro lo que decía Ana el reconocer que el otro tiene derecho a tener derechos como lo tengo yo y que en ese sentido no tengo pues abierto al infinito el ejercicio de mis derechos con la capacidad de ejercer mis derechos porque frente a mí tengo a otro que con su presencia me reclama y entramos aquí en una dimensión que es más que política ética porras porras barrenchera hablaba de que lo que faltaba en el Perú era caridad cívica es un poco lo que tú decías es esta especie de trato en donde yo veo al otro con la misma dignidad y libertad que yo reclamo para mí eso desgraciadamente se da con dificultad en nuestro país especialmente y eso hasta ahora y es allí en donde se gesta las crisis más térmicas que pueda sufrir la democracia no basta las leyes porque las leyes pueden ser utilizadas para justamente dinamitar la democracia alguna vez escuché que un político de de las primeras décadas del siglo pasado decía para mis amigos todos todos para los enemigos la ley la ley se puede insultanizar en ofreción yo quería agregar algo a esto de la ciudadanía porque si es verdad que desconocemos al otro pero a veces nos asociamos solidariamente para desconocer al Estado y a qué me refiero la justicia con mano propia o sea no se imagina la cantidad de programas que he hecho yo tratando de explicarle a la gente que la justicia con mano propia no es posible en una democracia hay ciertos monopolios que le entregamos al Estado cuando aceptamos el pacto democrático uno es el de la fuerza yo no puedo usar la fuerza contra mi enemigo no puedo juzgar le hemos entregado también el monopolio de la justicia al Estado yo no puedo tomar acción contra una persona que me ha hecho daño no puedo si no es a través de la forma democrática sin embargo en el Perú ese es uno de los mayores déficits porque las personas no aceptan ¿no es cierto? que ese Estado que no llega y que no resuelve a tiempo con justicia no le resuelve el problema concreto tengo un ladrón en mi cuadra toda mi cuadra lo sabe vamos a salir lo vamos a linchar lo vamos a quemar vivo y ya no tengo un ladrón en mi cuadra si yo lo llevo al poder judicial el ladrón regresa a mi cuadra no hay forma ¿no es cierto? de que yo pueda entender por qué la democracia va a ser mejor para mi vida o sea siendo yo un demonio o no un demonio no hay forma mucho mejor va a ser el pacto entre mis iguales para que nosotros entre mis iguales entre los que considero los míos ¿no es cierto? me defienda de lo ajeno pero Rosa María es esa distancia polarización de la que tú estás hablando ocurre precisamente porque aquellos que están en el poder ¿cierto? muestran una no sé si incapacidad más bien una falta de voluntad para resolver los problemas del individuo y entonces es verdad yo no estoy en contra de los linchamientos ni mucho menos pero esta cuestión del contagio del que hablaba Miguel el contagio es un contagio psicológico o sea miren lo que pasa en el tráfico yo soy una persona racional creo bueno o sea yo creo no exageres no exageres digo entiendo todos estos argumentos sé teóricamente lo que es pero cuando me meto en el carro yo siento que estoy en una guerra y todos me tratan como si fuese su enemigo ¿por qué? yo les voy a decir una cosa que me pareció muy sintomática el síntoma más grande de nuestra cultura es el tráfico cuando nuestro alcalde de la municipalidad de Lima a quien no voy a nombrar por nombre pero todos sabemos quién es el actual el actual claro el actual ¿cierto? el actual el actual cuando comenzó a hacer las barbaridades que comenzó a hacer yo noté y luego lo he comentado con muchos amigos que el tráfico se volvió insoportable y que la gente comenzó a meterse en luces rojas meterse contra el tráfico o sea de pronto había un caos tan grande ¿por qué? porque eso que tú me estás diciendo de que comenzamos a polarizarnos de ese estado ¿no? no solamente va para nuestros amigos sino también va en contra de todos aquellos que están dentro de ese supuesto orden de ley ¿no? entonces ahora yo digo qué cosa es como es como un círculo vicioso entonces ¿cómo romper ese círculo vicioso? yo realmente no sé o sea yo no sé viene esto porque tenemos la corrupción de gran escala que hemos conocido como fujibonismo eso es un legado que ha roto la fibra social de una manera que nadie a mí me parece realmente habla sobre eso habla de los grandes logros y para defender y qué sé yo y luego las fechorías pero lo que verdaderamente a mí me parece que ha hecho es un hueco en nuestra en nuestra fibra moral ok eso pero eso no es tampoco nuevo en el Perú la corrupción en el Perú desde la colonia ¿no? y quién sabe si es que de antes o sea está dentro de nuestra historia la corrupción ¿no? entonces yo me pregunto qué o sea dentro de esta situación qué cosas podemos hacer lo que creo que falta en el Perú resolver es la crisis de representación si tú crees en la democracia crees en una democracia representativa no hay otra forma de organizarla ¿no es cierto? no podemos ir todos juntos ¿no es cierto? a hacer leyes o a dirigir al país nuestras autoridades esas que nos representan tienen que ser ¿no es cierto? aquellas personas que consideramos nos representan mejor si roba pero hace obra es el lema ¿no es cierto? con el cual se elige a un alcalde entonces no hay forma de que la democracia funcione no hay forma o sea de nuevo regreso al individuo si el individuo dice roba pero hace obra o todos roban o a mí que me importa el Estado de Derecho no voy a usar las frases que me dijo alguien alguna vez cuando yo estaba a explicar que era importante la separación de poderes ¿qué es separación de poderes? entonces claro es difícil ¿no es cierto? pero regreso si la forma en la que elegimos a nuestros representantes ya tiene esa carga estamos reventados el Congreso que viene siempre digo lo mismo y nadie me cree va a ser peor que este me dicen es imposible va a ser mucho peor pero mucho peor prepárense ¿saben cuántas cuántas personas de 130 congresistas 14 han tenido procesos disciplinarios digamos que dos son procesos políticos saquemos a Marta Chávez por gritar contra el presidente y el caso Javier Párez Canseco que fue una mezquinda pero los otros 12 casos son casos de corrupción entonces son 130 congresistas y hay en cola más todavía o sea el 10% de una institución es corrupta imagínese usted que el IDPUC en el 10% de sus empleados sean corruptos ¿cómo se va a manejar esa institución? es absolutamente imposible no puede ser posible ¿no? y eso es lo que pasa pero el problema en el país Rosa María es el siguiente ¿qué es aquello que te dan a elegir? ¿quiénes son aquellos que asumen un compromiso realmente cívico y la responsabilidad de velar por tus derechos y de construir ciudadanía? la práctica reiterada de estos hechos de corrupción porque tú dices 10% probado probado pero aquel que ha sido elegido y no hace nada aquel que no cumple con el mandato de aquel que hay que es un buen funcionario público pero es un corrupto pero es un buen pero seguro que se arregla la noción de corrupción el que calienta ciento en el Congreso y no hace nada 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 está muy bien es un buen funcionario público sí pero eso es inaceptable yo sé bueno entonces si te dan a elegir lo que nos van a dar a elegir ya ¿qué hace? ¿qué haces? pues es la que entonces hay que quiero pisar tierra y entender que hay que resistir defender y luchar por la democracia que no la vamos a tener probablemente de aquí a dos o tres años pero que yo sí la quiero para mis nietos y yo creo que todo eso implica un un tema etcétera educación porque habíamos dicho desde el comienzo y una educación que sea no como aquella que hemos solido tener en el Perú que ella misma es autoritaria entonces no nos da un modelo de democracia que no nos hace o no hace comprender al educando las cosas que se le enseñan sino más bien allí bajo la autoridad del maestro se tiene que aprender de memoria aquello que se ha dicho aunque el maestro sea de cristal una enseñanza en donde tu propia historia que es aquella que de alguna manera modela tu identidad te la enseña pero sin explorar el sentido de los hechos que aparecen a lo largo de esa historia te la presentan falseada y entonces uno sale en verdad más bien sin armas para para poder avanzar y trabajar y hacer algo en una selva en la cual solo los políticos entre comillas se lanzan desacreditando la política convirtiendo la política en mala palabra y no hablo solo de políticos hablo de partidos políticos no hay partidos políticos en el cabo la crisis de representación es claro pero el problema es diría yo como como logramos convertir el círculo vicioso en virtuoso en virtuoso es complicado porque uno podría pensar conforme va avanzando la historia peruana si debería producirse un proceso de mejoramiento de las condiciones de respeto a la legalidad y sin embargo no necesariamente ese es el caso y lo que tú decías hace un momento es este círculo vicioso de falta de representación lleva a que claro yo no respete el sistema y busque mi propio interés solamente porque claro el juez está corrompido el político se vende las instituciones también están corrompidas o sea ese círculo vicioso solo se puede convertir en virtuoso creo yo si es que dentro de la propia sociedad existen instituciones que dentro de esa institución hacen respetar un sistema digamos un estado de derecho pequeño yo quería hacer referencia a eso porque estamos dando una visión muy pesimista de la audiencia y y si hay cosas que hay que destacar de manera optimista yo si creo que hay cosas muy importantes que destacar hace 15 años que tenemos elecciones limpias en el Perú 2001 13 años que tenemos elecciones limpias en el Perú tener elecciones limpias en un país es bien difícil eso significa que el jurado la OMP la RENIEC están funcionando más o menos bien y en algunos casos yo diría que muy bien entonces tener elecciones limpias es un gran loro democrático ahora a quien elegimos esa es otra cosa pero pero por lo menos son limpias pero no solamente eso quienes son los electores también que tan informados están como no son sujetos a la demagogia uno y dos hoy el elector está muchísimo mejor informado que hace 30 años tiene más acceso a los medios de comunicación el que está interesado tiene un acceso brutal a las redes sociales lo vivo todos los días o sea tengo digamos una cantidad de usuarios brutal en una página web que yo pensé que nadie iba a leer rosamariapalacio.com .pe 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 apunten por favor si yo si creo que hay una demanda de información lo que pasa es que partimos de un piso muy bajo o sea yo a los alumnos de la universidad ya de facultad siempre saco los de comunicación digo ustedes saben que es este librito nos miran así no se llama constitución política del Perú acá están sus derechos anda a los 18 años ¿no? a los 18 años debería el Estado regalarle a cada joven una constitución y decirle llévala a tu casa ya léela estaba en una reunión muy interesante de decanos de derecho de universidades del norte o hasta después del sur y lo que tenían de problema ellos fíjense la problemática era que sus alumnos eran la primera generación que iba a la universidad por lo tanto sus padres estaban educándose cívicamente a través de sus hijos que iban a las facultades de derecho del norte el padre era el que le iba a preguntar al hijo explícame por qué el presidente puede hacer esto o no puede hacer lo otro porque el padre no tenía educación universitaria es decir tenemos miles de universitarios en este momento cuyos padres no tuvieron educación universitaria eso es positivo si no sé qué tan buena sea la calidad de la educación es otra cosa pero si hay cosas positivas que resaltar rosa maría antes de que terminemos con ese tema y antes de que empecemos con la discusión en la audiencia me parece que este punto de los nuevos medios sí ya así es pues pasa como un nada pero esa cuestión de los nuevos medios tú eres una tuitera convencida y además conocemos en la historia de los medios en el 2009 la revolución en Irak ¿no es cierto? luego en el 2012 la primavera árabe ¿no es cierto? con tantos países por otro lado la campaña de Obama la campaña de PPQ PPK bueno siempre me confundo con esas iniciales siempre me confundo con esas iniciales ¿no? bueno la labor de las municipalidades también con eso ¿no es cierto? la capacidad de la ciudadanía por un lado de los políticos la farándula tuitera por ejemplo de los políticos es otra cosa que también hay que ver bueno hay todo un fenómeno alrededor de eso que está abriendo puertas tanto para digamos la manipulación como para la transparencia dentro de eso tú siendo una comunicadora y una tuitera y etcétera ¿qué piensas sobre eso? o sea ¿cómo se va a manejar esa ambivalencia? digamos yo trato de no tener es como se dice intercambio tuitero con políticos en el Congreso no me gusta no me parece que es el escenario para ellos porque después tengo que entrevistar a un canal de televisión ¿no? y lamentablemente como ya son un poco mayorcitos y no son nativos digitales se vuelven locos con las cosas que escriben escriben barbaridad y media deberían amarrar a los santos no tienen límites el problema de la inmunidad parlamentaria en el Perú es que el congresista no tiene límites para difamar es una cosa impresionante no tiene límites difamatorios yo siempre digo cuando escucho a algún político que no es congresista y habla de más digo este está difamando como congresista que bárbaro no se ha dado cuenta que no tiene inmunidad pero en general ¿no es cierto? lo que tenemos es que mucha gente puede acceder rápidamente a la información la inmediatez es brutal o sea la inmediatez en redes sociales es brutal tú puedes tener todas las noticias que quieras en mi cartera en mi mano la capacidad manipular yo lo hago así tengo todos los titulares de comercio todos los titulares de república lo que yo tengo es esa información muy rápidamente tú como ciudadano claro puede ser falsa pero la tengo pero puede ser falsa puede ser falsa pero pero te digo una cosa la velocidad a la que una información falsa se desacredita también es impresionante es o sea funciona muy rápido y hay muchísima gente joven sobre todo nativa digital que me lee en esto no me lee en su computadora me lee en su teléfono el 50% de los que me leen me leen en su teléfono que quiere estar informada y que tiene una posición crítica frente a casi todo porque saben cómo critican todo entonces yo sí creo que esa que esa generación que es muy valiosa va a cambiar la política peruana ahora ¿por qué no van los mejores? deberían ir los mejores al congreso ¿por qué no? porque no tenemos de dónde elegir eso es verdad y hay un problema regreso de representación que está en el diseño del parlamento en la constitución y en la ley de partidos políticos ese diseño es muy malo no hay forma que con las mismas reglas tengamos un mejor congreso con las mismas reglas vamos a tener un congreso igual es imposible las reglas son muy malas ¿por qué? porque no no necesito un partido político para llegar al congreso es una franquicia un club de amigos es un partido político si yo tengo mi sitio en la franquicia y he pagado mi sitio yo después quiero cobrar lo que he invertido cuando llegue al congreso entonces el sistema está diseñado para que llegue gente que quiere aprovecharse el sistema en el camino puede haber gente buenísima ¿no? designados todos por partidos que no conocen a su gente ¿cuáles son los congresistas si revisan la lista de ustedes que se meten en problemas que tienen problemas de que le roban a los a los trabajadores acoso sexual y todas las cosas mayormente los que no son de Lima ¿por qué? porque el partido se organiza en Lima y sale a pescar candidatos por todo el Perú entonces llega el pueblo y es el rey del pueblo ya listo tú vente a mi lista no ha militado no conoce el ideario no tiene ninguna afinidad con los líderes y cuando esos de esos llegan al congreso creen que son dueños dueños del asiento que el pueblo los ha puesto ahí ¿y tú crees que los medios pueden cambiar eso? los medios hemos hecho una campaña feroz en tantas cosas y hemos estado tan solos en otras yo hice la campaña de adopto a un congresista porque se estaban robando los gastos operativos ¿y qué pasó? me lo confesó Javier Velázquez que es que me dijo si no salían los petroaudios y tú seguías una semana más con eso teníamos que cerrar el congreso y el pobre come pollo lo metieron a la cárcel cinco años pagó pato pero como pollo como pollo no era el único habían otros yo pedía gritos que me den los papeles y la contraloría y el contralor se hacía loco pero si hubiéramos insistido una semana más con la contraloría y hubiéramos conseguido todos los informes de los si tenían que cerrar el congreso y llamar así por lo menos a 50 excesitarios imagínate eso es hecho por medio que la constitución permita que eso ocurra que haya una clase política de ese tipo no es pues suficiente como para explicar por qué no hay políticos de otra naturaleza hay otra razón porque la gente no se quiere ensuciar justamente pero la gente debería debería haber un compromiso político porque el nivel de escrutinio que hay en el Perú y me incluyo como prensa sobre personas que hacen política es brutal es brutal te van a examinar hasta el romero debería haber un poco más de yo quería hacerle una pregunta una pregunta a Salomón ya casi para cerrar esta ronda digamos en tu calidad de expresidente de la CBR de la Comisión de la Verdad de Reconciliación porque no sé tu juicio yo pensaba siempre que de alguna manera el el informe final de la CBR lo que había hecho es hacer algo así como un balance sobre el punto tan terrible al que había conducido una larga historia de discriminaciones en el Perú pero que luego de ese informe digamos luego de una reflexión una meditación sobre el destino del país las cosas habrían de alguna manera mejorado o habría se habría iniciado un proceso un poco más optimista de desarrollo de la solidaridad en el país no sé cuál es tu juicio pues mira lo primero es decirte que sí el informe de la comisión además cumpliendo el mandato que la crea de algún modo trata de rastrear cómo así pudo ser posible un fenómeno como el subversivo y el conflicto armado que luego se generó y allí lo que salta de inmediato una vez que se conversa con las víctimas y con las personas que más sufrieron es que hay detrás de todo esto sin una relación de necesidad causada hay detrás de esto un espíritu de discriminación de racismo de desprecio de desconocimiento del otro especialmente si el otro es quechua hablante es indígena es y trabaja la tierra el estado no supo defenderlos en ese sentido ya ahí el estado tiene responsabilidad los supuestos salvadores no vacilaron en matar a la gente que decían que querían defender y de la manera más cruel más atroz esas personas finalmente no significaron nada en su sufrimiento para peruanos como nosotros que estábamos en Lima o en ciudades de la costa más o menos pobladas en su dolor y en su desaparición y es por eso que cuando yo entrego el informe final al presidente Toledo comienzo diciendo que el escándalo más grande que puede haber vivido el país es que haya habido más de 30.000 muertos y no nos hayamos dado cuenta de eso bien esa discriminación ese alejar al otro o sentirlo alejado al otro y el otro además por toda una cultura sentirse él mismo lejos se expresó de una manera si quieres contundente en una sola frase en una audiencia pública que hicimos en Mayacucho era un señor que denunciaba como habían desaparecido a sus hijos habían muerto a su mujer y se había quedado absolutamente solo y terminó su intervención diciendo señor es comisión de la verdad ojalá pues que yo algún día sea peruano eso resume toda la algún día sea peruano que algún día sea peruano es decir no se sentía partícipe de esta comunidad no tenía idea ha mejorado eso por Dios si hay un documento que es debatido continuamente y satanizado en parte es el informe final de la comisión de la verdad pero yo me digo si es que hubiera suscitado la unanimidad por Dios sería un documento sospechoso hay todavía personas que tuvieron efectiva presencia y decisión y poder o aplicaron de ese poder en la época de la violencia y que tienen actualidad dentro de la política en ese sentido mal puede haber de parte de la clase política en general una mirada comprensiva y que sea autocrítica y en ese sentido creo que vamos a tener que esperar bueno se ha pasado muy rápido como siempre como siempre pasamos a las preguntas si tenemos suficientes insumos me parece y eso de que Rosa María estaba nerviosa yo ya no se lo creo no de verdad no son filósofas o habría que decir como dijo un profesor británico una vez como sería si no estudiamos no me creen de verdad el sistema que vamos a usar es el mismo de siempre vamos a pedir a tres personas por vez para responder entre todos las preguntas tenemos además de los presentes los virtuales que están situados en diferentes lugares alrededor de ustedes que van a hacer también tres preguntas al final entonces empezamos con la primera ronda de tres preguntas por favor levanten la mano los que quieren y hay un micrófono que va a ir a buscarlos a ver aquí hay una pregunta y luego yo traía ah tenemos preguntas virtuales por twitter si ah que pasa buenas noches haciendo alusión a lo que dijo Rosa María acerca de que el estado está diseñado como para lucrar quisiera saber si sería viable un estado en el que los funcionarios públicos no tengan un sueldo sino asuman esa responsabilidad por un estado un sentimiento cívico para poder mejorar su país ¿sería viable esa idea? no 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 vamos a dejar que los tres respondan yo sé yo sé pero hay una explicación más larga a ver segunda pregunta segunda pregunta varias por allá a ver por favor si ahí si ahí está bien ahí está bien buenas noches mi pregunta claro dirigida a todos los panelistas y felicitaciones por sus ponencias es justamente a propósito de lo que mencionó el doctor Lerman es decir vivimos en un país que es pluricultural en un país donde hay muchas diferencias en cada lugar en cada región tanto de costa como de sierra y selva y es algo de lo que normalmente solemos enorgullecer y de hecho hay muchos motivos para hacerlo sin embargo eso también es fuente de discrepancias de separación de divergencias y de falta de inclusión tal cual lo explicó el doctor Lerman entonces mi pregunta es la siguiente dado que en dicho contexto hay por ejemplo comunidades campesinas indígenas y otras entidades conformadas por pobladores y ciudadanos que no estarían en primer instancia o en primer término dispuestos a dejar su forma de vida a dejar su cosmovisión por ejemplo con la tierra que tiene que ver con la economía una economía muy distinta por ejemplo a la economía social de mercado que está prevista en la constitución digamos incluirlos no obstante ello en nuestro sistema que está en la constitución bajo presupuestos democráticos supuestamente sería democrático podemos apuntar también a mejorar entre comillas la democracia en ese sentido gracias y la tercera pregunta el señor de ahí adelante gracias buenas noches yo tengo dos preguntas un poco más sobre lo que se ha discutido que es el tema que nos convoca que es el de la democracia en el futuro el primero es un tema que no se ha conversado yo voy a pedirle su opinión que es este sobre el ascenso económico de China yo no sé cuál es la posición que quisiera saber cuál es la posición que ustedes tienen al respecto si el ascenso económico de China como potencia mundial traería también un retroceso de los valores democráticos en el mundo tomando en cuenta que digamos el sistema internacional en el cual hoy día vivimos es un sistema estadounidense basado en la hegemonía política de los Estados Unidos con instituciones estadounidenses un modelo en el cual las economías de mercado van acompañadas por sistemas políticos democráticos con el fin de la guerra fría estos sistemas han aumentado el modelo que China hoy día tiene como todos sabemos es un modelo económico que si bien es de mercado está manejado por una hegemonía política autoritaria controlada por el partido comunista y lo que yo quería saber es si ustedes consideran que en un futuro una China que eventualmente supere bueno ya supere económicamente Estados Unidos también tenga el poder político para influenciar a nivel interno en otros estados y que eso se traduzca en un retroceso de la democracia ¿no? en donde esta paridad entre capitalismo y democracia ya está clara su pregunta gracias bueno van tres ¿no? yo respondo rapidísimo las tres y después lo primero miren Solón en Grecia decía que quien sirva a Atenas no debía ni enriquecerse ni empobrecerse para que vean que bueno es letras todo lo que uno aprende en la católica entonces no debías ni enriquecerte ni empobrecerte la lógica era que tú servías a Atenas un año y si tú eras un hombre rico Atenas te pagaba lo que tú dejabas de ganar y si eras un hombre pobre Atenas te pagaba lo que tú dejabas de pagar de ganar esa sería la justicia perfecta es decir los representantes del congreso deberían ganar de acuerdo a lo que están dejando de ganar entonces si es maestro le pagas su sueldo a maestro y si es empresario le pagas su utilidad del último año lo cual la cuenta puede salir un poco cara pero esa idea planteada al congreso es absolutamente como te puedo explicar desdeñada por los congresistas el problema de los sueldos en el congreso en realidad es un falso problema porque son solo 130 entonces no es un problema grave lo que cuesta el congreso el problema es que el congreso tiene 130 congresistas que necesitan 2000 personas de personal administrativo porque cada congresista no sabe hacer una ley entonces necesitan por lo menos 6 asesores nos sale carísimo la cantidad de congresistas que van a educarse al congreso es notable hay montones que hacen sus maestrías de verdad durante la época de su mandato congresal y ellos porque no las hicieron antes porque las tienen que hacer con nuestra plata pero nosotros los escogimos ah no nosotros los pusimos ahí el tema de los sueldos en el estado es otra cosa y eso es otra cosa que si hay que decir que es positiva si hay una buena tecnocracia en el Perú cada día es más difícil encontrar un gabinete en que los ministros no tengan por lo menos una maestría fuera de Perú todos todos eso ha cambiado muchísimo en 30 años o sea los ministros están mucho más educados más expuestos al mundo eso necesita una remuneración un escalafón y una reforma de acuerdo pero que la gente vaya a trabajar para servir a su país lo dudo porque tienen una familia que tienen que mantener el segundo tema que planteaste muy interesante y yo siempre lo utilizo para el tema del sentido de la propiedad la propiedad es un derecho está en la constitución y es un derecho humano el derecho a la propiedad pero lo que se entiende por propiedad en el código civil peruano no es lo mismo que entiende por propiedad una persona en el ande ese drama ese choque cultural ha sido fuertísimo en la actividad minera ¿por qué? porque yo te compraba tu tierra yo te la vendía yo me iba al pueblo me compraba una casa pasado un tiempo se me acababa la plata entonces yo regresaba y te decía tú me tienes que volver a pagar por mi tierra porque mi tierra a mí me daba para vivir por toda mi vida y lo que tú me has pagado no me alcanza por toda mi vida es una miseria entonces desde el otro lado desde el lado del derecho civil del derecho de propiedad te decían yo te pago lo que vale tu tierra su valor comercial entonces la diferencia entre lo que yo entiendo que me tiene que dar la tierra a mí versus lo que una persona que viene de la costa con el código civil y en mano entiende que le tiene que dar la tierra a él es muy diferente y aún esas diferencias no han sido resueltas entonces es bien complicado y sobre lo de China yo te voy a decir una cosa que te va a parecer muy extraña China va a ser democrática es imposible que no lo sea China va a tener que respetar derechos humanos China va a tener que hacer juicios públicos no va a poder aplicar la pena de muerte de la forma en la que la pena aplica ahora China va a tener que cambiar China ha cambiado de una forma extraña es decir introduce primero el libre mercado y es imposible mantener un sistema libre mercado si es que no tiene democracia o sea que no sé cuándo pero China va a tener que cambiar hacia un sistema democrático más difícil me parece que el Estado Islámico vaya a ser un sistema democrático ese sí me parece bien tranca pero lo de China yo sí creo que va a cambiar doctor usted bueno yo coincido básicamente contigo es verdad si eso Platón iba más lejos el rey filósofo el rey filósofo no podía tocar dinero no podía tener familia nada era la cosa pero creo que evidentemente aquel que por un principio además de justicia aquel que labora tiene que recibir una remuneración por el fruto de su trabajo ahora que ese esa remuneración sea el móvil que conduzca a alguien al a puestos de gobierno al al hacer funcionario público eso sí creo yo que es desde mi punto de vista condenable porque se está alterando el el orden natural de lo que sería para mí el deber ciudadano hay que aceptar si quieren el ejercer puestos dentro de un gobierno en tanto y en cuanto ponderando en primer lugar el servicio que se pueda brindar y evidentemente aceptando una remuneración que sea codigna de el trabajo que uno realiza no se trata de que solo los millonarios y los mecenas puedan 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 gobernar el país yo creo que es un trabajo que merece respeto merece dignidad como lo hacemos todos nosotros y eso se expresa también en una remuneración la pregunta quizás viene por algo que no está dicho y es que el funcionario público tal y como a veces lo vemos no solo gana un buen sueldo sino que tiene sus extras y entonces allí si hay una especie de desconfianza respecto de la avidez con la cual uno quiera llegar a un puesto en ese sentido creo yo que si tiene filo la pregunta pero si una persona realmente quiere ser en su país pues que lo haga y que reciba dinero por ello sobre el país cultural yo no creo que haya que dejar o obligar a las distintas minorías que existen en el país obligarlas a dejar su modo de vida yo creo que hay que dialogar con ellos y hay que establecer lo que se llama pues una especie de proceso de interculturalidad yo no 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 creo que obligándolos a a asimilarse a lo que sea la cultura occidental tal y como nosotros la conocemos hagamos un bien a esos pueblos pero si creo yo que debemos establecer una especie de lenguaje común con ellos y de comprensión de ellos para que ellos también nos comprendan y así podrían resolverse los problemas como aquel que señalaba Rosa María sobre propiedad de la tierra de hecho creo que hay una cosumisión una manera de ser y de vivir que no puede no puede sin más ser forzada en función de una imagen que para nosotros es la única o la ideal que sería la occidental la liberal la neoliberal creo que ese es el modo de incluir incluir a los diferentes reconociéndolos como iguales en su diferencia por el hecho que son como seres humanos y como peruanos iguales tienen entonces el derecho como lo tengo yo a ser diferente y en lo que toca al ascenso económico de China yo creo con Rosa María que más que temer que China vaya a continuar con un régimen político autoritario y tal como lo conocemos ahora y en ese sentido puede ser un peligro en su crecimiento económico por contagiar a otros países ella misma está dando pasos que podrían conducir que deberían conducir creo yo a una vida en donde los ciudadanos tengan una voz más fuerte y en donde de alguna manera se comience a ejercer prácticas democráticas de hecho hay una cierta apertura al mundo en conocimiento de otros modos de ser de vivir y no es que el liberalismo económico necesariamente traiga la democracia pero creo que si es usado inteligentemente y no hay una vocación egoísta y autoritaria y pirámica si se desprende de eso en fin las autoridades si se puede llegar más bien a un fin positivo bueno este yo quería decir no tendríamos en realidad que responder todos a todas las preguntas no claro pero si vale la pena si es que tienes algo que decir sobre China es que la pregunta la pregunta se puede ampliar y decir la democracia es un sistema político que va a involucrar a todos los países del universo de la tierra ¿no? todas los todas las culturas van a terminar por ser democráticas la democracia es un sistema político que trae consigo una serie de otros factores por ejemplo un proceso de secularización el reconocimiento de libertades individuales por encima de cosmovisiones culturales ese es una un proceso un proceso de secularización de racionalización que ha vivido la cultura occidental y que vemos hoy en día que hay otras culturas que se resisten tremendamente a vivirlo entonces yo no creo que mejor dicho yo creo que todas las culturas podrían vivir un proceso de secularización análogo por lo menos al que ha vivido la cultura occidental porque creo que hay dentro del sistema democrático valores o conquistas éticas políticas que serían muy saludables para todo para todo el género humano pero no sé qué cosa pueda ocurrir en la evolución de la cultura bueno a mí me parece que hay dos puntos que quisiera hacer muy cortos uno tiene que ver con psicología y otro tiene que ver con economía o sea a mí me parece que hay un problema en la conjunción entre democracia y capitalismo porque inmediatamente surgen intereses económicos y si hay un dios en nuestra época es el dios del dinero y si hay corrupción la corrupción mayormente está alimentada por la codicia entonces yo me pregunto si es que China siendo un poder económico siendo democrático no va a distorsionar como pasa en muchos lugares la democracia para satisfacer los intereses económicos entonces yo me pregunto si es que no hay un conflicto de principio que va a la pregunta inicial o sea un funcionario público ¿por qué buscaría hacer plata? ¿por qué todo el mundo tiene que hacer plata? para empezar o sea esa es la idea que todos tenemos tenemos todos tenemos que ser exitosos ¿por qué no podría ser un mínimo? ¿no? un mínimo claro pero no pero digo pero la codicia pues va más allá que eso y eso cuando tiene uno poder entonces eso crea un problema para la democracia ese es el punto económico el punto psicológico es el de la multiculturalidad o sea la capacidad de dialogar con una cultura que ve el mundo de manera distinta si nosotros vivimos en un país de discriminación radical de un odio que es realmente espeluznante ¿cómo podemos esperar nosotros que vamos a dialogar con gente que no reconocemos como iguales? entonces el problema es mucho más profundo que que vamos a dialogar o no vamos a dialogar si aquí hay voluntad o no hay voluntad yo creo que lo que falta otra vez es educación educación es lo único que nos va a liberar y gracias a Dios a mí me parece que los jóvenes a través de los medios están accediendo a información y a educación que de otra manera no hubiesen podido tener en otras épocas y que además los hacen mucho más iguales miren yo por razones de trabajo tengo que viajar mucho a distintas provincias del Perú y es muy importante a veces uno sin saberlo por ignorante ¿no es cierto? es muy importante saber cómo estás y respetando a la gente que te recibe muy importante porque no te vestiste de la manera adecuada porque te están recibiendo en terno y corbate y tú estás en blue yin porque esas personas consideran que tú los estás irrespetando te van a estar muy bien pero le está faltando el respeto entonces conocer cultura a dónde vas y con quién vas a estar y qué es importante para esas personas antes de ir en el mismo Perú es muy importante porque la única manera de llegar es que tú que el otro se sienta igual a ti con los jóvenes yo veo que hay un proceso muy igualitario exacto yo también estos cada vez de estudiantes donde venían 500 de todo el Perú y todos se sentían iguales y eran tratados como iguales bueno como tú dices los jóvenes los jóvenes educan a los padres yo he visto cuántos jóvenes hijos de amigos míos que han educado a sus padres acerca de reacciones racistas que no reconocían en sí mismos que han hecho un comentario y de dónde viene ese chico no inmediatamente dicen mamá y qué importa de dónde viene mira es una buena persona es mi amigo etcétera qué cosa es esta cuestión que tenemos nosotros que tenemos que registrar el pedigrí de cada persona para poder aceptarlo o sea Dios mío eso es una enfermedad es una enfermedad eso lo tenemos que combatir dice el psicólogo hacemos una segunda y última ronda twitters preguntas de twitter dónde están a ver acá hay una ya twitters a ver qué dicen los twitter o sea las presencias virtuales que nos acompañan fíjense ustedes que estamos viviendo una época nueva no mamá nos están grabando estamos transmitiendo en instagram además sí 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 estamos transmitiendo estamos transmitiendo todo Gonzalo Cuba nos pregunta por twitter se podría decir que en el perú las personas no tienen consideración al otro pero tampoco a sí mismas pues muchas de sus actitudes se rigen por todo menos por su propio bien acaso la máxima maquiavélica del bien propio ya ni se puede aplicar en el perú pregunta ¿pregunta de twitter? sí ¿qué tal? este bueno Lucía Chilinos pregunta ¿qué pasa si el sistema en el que estamos no cumple su función por completo? donde una sociedad más activa se siente frustrada porque no hay una respuesta del mismo y hay sin embargo o en consecuencia un estado indiferente a los problemas tan arraigados que van arrastrando y otro tweet de Alex Romero como han mencionado los medios de comunicación y la educación como base ¿quiere saber si están de acuerdo? se va un poquito a eso si la educación es la mejor arma y la base para escalar y ahora la democracia la educación muy bien gracias muy buenas preguntas hay un señor aquí que está entusiasmado con participar que sea nuestra última pregunta por favor eso gracias es que los he escuchado con mucha con mucho interés y yo no sabía a quién se estaban refiriendo no sé a qué tipo de ciudadanos se están refiriendo porque creo que se están refiriendo a una persona que debe tener un metro setenta rubio blanco y cosas así realmente pero nos estamos olvidando que la realidad peruana es que 68% de la población tiene entre 8.5 y 9.2 de hemoglobina entonces si tenemos una población desnutrida ¿qué educación queremos? ¿cómo podemos educar a los desnutridos? es decir les comento una cosa especialmente chiquita la anemia que todo el tiempo estamos con el cuento de la anemia en el país en Chile se ha resuelto incrementando a la harina que se usa para el pan 6% harina de pescado igual que en Finlandia igual que en Paraguay entonces la pregunta es ¿a qué ciudadanos se refieren? ¿cómo construir ciudadanía con desnutridos? esa es mi pregunta gracias muchas gracias a ver estaba buscando las preguntas en Twitter acá pero no las encuentro como lo Salomón sí bueno respecto de la intervención en donde se afirma que aquel que se aleja del otro en el fondo se daña también el mismo eso es evidente eso va en contra de la propia naturaleza y de la socialidad humana no somos mónadas dentro de nuestra propia naturaleza está la sociabilidad el hecho de reconocernos dentro de una comunidad ya la propia biología nos muestra que nosotros no seríamos si es que no tuviéramos detrás alguien que nos engendró nosotros vivimos dentro de una comunidad primero que la familia luego en una comunidad mayor y en ese sentido requerimos de ella para ser lo que somos y llegar a ser lo que queremos ser esa relación con la alteridad es una relación además que debiera ser entendida por lo menos en términos de reconocer para él lo que yo quiero para mí y se podría ir incluso más lejos hacerme yo responsable por el otro en tanto y en cuanto puedo yo hacer algo por él porque al fin y al cabo es mi hermano eso es lo que entendería y respecto de la intervención del señor que habla de la educación yo daba por sentado en el fondo quizás equivocadamente que con el término educación estaba refiriéndome a un horizonte semántico que era algo más que la transmisión de información y de conocimientos la educación es también a mi modo de ver la educación del cuerpo es la educación que vela por la el desarrollo de nuestras capacidades no solo intelectuales sino también físicas y económicas y ese es un deber de esta cuando yo hablo de educación es simplemente el primer nombre de otras cosas que tiene como misión que cumplir el Estado justicia nutrición educación en sentido estricto igualdad de oportunidades pues reconocimiento de ciudadanos cuando comenzamos a responder las preguntas tú me traes un comentario que me pareció muy interesante que siempre ha sido una gran lucha para entendernos políticamente en el Perú que es la diferencia entre un Estado liberal y el capitalismo y yo sí creo en el Estado liberal creo en el Estado liberal en el que creyeron los fundadores franceses en el Estado liberal en el que creyeron los Estados Unidos cuando se iniciaron ese Estado liberal arroja inevitablemente por el derecho a la libertad a la propiedad a la libre empresa a la iniciativa a la generación de ideas inevitablemente a un sistema capitalista es su finalmente su resultado ahora eso no significa que el Estado no pueda controlar ¿no es cierto? los problemas que el Estado que el sistema económico capitalista genera al Estado liberal que es finalmente el problema del monopolio el problema de las fusiones el problema que finalmente demanda un sistema regulatorio inmenso ¿ok? pero yo creo que son las dos caras de la misma moneda es decir si yo no tengo libertades económicas yo no vivo en una democracia yo vivo en una dictadura pero si solo tengo libertades económicas y no creo como tú dices ¿no es cierto? en la igualdad ni en la justicia ni en los derechos constitucionales de los demás y solo pido libertades económicas ¿no es cierto? y no quiero que me arme en un sindicato porque eso es una barbaridad entonces tampoco tengo una democracia no soy una persona democrática necesito las dos lo que muchas veces en el Perú han entendido algunas opciones políticas es que solo necesitas una la derecha siempre ha creído que solamente necesitas las libertades económicas y la izquierda ha creído muchas veces que solo necesitas las libertades políticas y necesitas las dos no hay forma de que la cosa funcione si es que no la arquitectura no se arma en este esqueleto en el que están todos ¿cierto? y me parece muy interesante sobre el tema de la nutrición y sobre el tema de que estamos hablando para un ciudadano blanco, rubio yo estoy hablando para todos los ciudadanos que me están escuchando a través del Instagram en todo el Perú y creo que la democracia es eso tratar de dirigirnos a todos si considero que hay un problema de nutrición en el Perú por supuesto que no hay pero si considero que se está atacando y eso hay que decirlo que no positivamente muy bien desde el MIRIS o sea desde que Carolina Tribieli asumió la conducción de ese ministerio los programas para trabajar temas de inclusión como ese han mejorado muchísimo y ese es un reconocimiento que hay que hacer o sea no nos podemos sentar y decir ah no es una porquería no ese es un reconocimiento que hay que hacer es decir a Cali Warma le sacaron la mugre el primer año para que cayera el programa esa es la verdad porque se quería proveedores únicos esa es la verdad porque había un problema de corrupción detrás y un buen periodista se mete cabeza para saber dónde está la madre del cordero y por qué tantos titulares sobre Cali Warma porque hay 20 niños con diarrea ¿no es cierto? ¿quién ha muerto nadie? ¿qué ha pasado? ¿han tenido diarrea? ¿cuánto rato? 24 horas ay hijo de rato 24 horas tengo mis hijos ¿no? pero querían traerse abajo el programa y es un programa que le da de comer a todos los niños pobres de los colegios del Perú todavía no llega a todos los niños pero sí a todos los niños pobres les da de comer porque la ley general de educación lo manda no para hacer populismo no es un mandato legal no de este gobierno anterior eso es valioso eso no se puede perder o sea la preocupación que hay hoy es que se ha empoderado a los padres muy bien respecto al programa y que los padres no quieren perder el programa el gobierno que venga lo llamará como quiera por razones populistas pero ahí tienes un programa que funciona bien darle de comer todos los días a dos millones y medio y a veces a tres millones de niños porque hay doble razón todos los días en todo el Perú dale de comer a tres millones de niños ármate esa logística no hay un incidente desde marzo y estamos en junio entonces sí hay cosas que funcionan bien en el Perú sí hay y cosas que funcionan excelente mente bien en comparación también viniendo de fuera a ver el programa pero hay cosas que funcionan pésimo en el Perú y hay cosas que no funcionan simplemente no funcionan pésimo como el gráfico por ejemplo maldita sea bueno yo quería enfocar esa pregunta sobre la nutrición y la educación desde bueno es una perspectiva ligeramente diferente que es que es verdad que el sistema democrático se podría decir así solo funciona en condiciones ideales quiero decir el sistema democrático prevé que todas las personas sean iguales tengan igualdad de oportunidades ¿no es cierto? y que en ese en ese sistema de reglas de juego pues si se dan esas condiciones entonces el sistema funciona bien ¿no? pero claro eso no ocurre más que en Suecia ¿no? y en Finlandia o en maravilloso eso sea pero quiero decir ¿qué ocurre? es muy importante la pregunta porque ¿qué ocurre cuando se implanta el sistema democrático en una sociedad que es desigual que no es igualitaria en la que hay una serie de desigualdades básicas que se traducen en desigualdad de oportunidades a eso va la pregunta creo yo que entonces hay que compensar ¿no es cierto? como tú misma decías el Estado entonces tiene programas para es una construcción constante o igual se puede decir el Estado tiene la obligación de ofrecer educación estatal estatal ahí donde no se puede o sea sistemas compensatorios para crear las condiciones ideales de igualdad que necesita el sistema para reproducir el piso mínimo y la segunda observación que quería hacer es sobre la educación como si la educación va a ahora ya la educación en el sentido de la educación en valores y es la educación la que nos va a ayudar a mejorar las condiciones de respeto ciudadano y que se yo allí yo tengo ciertas dudas los griegos Platón y Aristóteles se preguntaron siempre si se podía enseñar la virtud o sea si se podía enseñar la ética y la respuesta fue que no que no se claro que no se puede enseñar la moral claro como se enseña cualquier disciplina cognoscitiva sino que se tiene que enseñar con un ejemplo entonces claro porque si uno dice necesitamos más educación ¿quién nos va a educar? ¿los congresistas? ¿los maestros que ya conocemos? o sea quiero decir las sociedades normalmente tienen el sistema educativo que se merece es decir el sistema educativo que reproduce su propio sistema de valores ¿no? entonces claro obviamente necesitaríamos una buena educación pero eso es casi que vale a decir que necesitaríamos una mejor sociedad bueno yo quiero hacer un par de puntos para finalizar ¿no es cierto? uno el Estado liberal el Estado liberal yo no sé qué dirían las culturas que no creen en la propiedad privada ¿no? o sea ¿por qué tenemos nosotros que imponer estos valores que ok es simplemente una pregunta no quiero que discutamos simplemente una cosa para que lleguen a la casa porque claro lo que estamos haciendo aquí es sembrando semillas para que ustedes sigan hablando y sigan conversando aquí no hay respuestas aquí hay preguntas ¿no es cierto? y segundo el asunto de la salud y la educación son los dos presupuestos más bajos de casi todos los países subdesarrollados o en vías de desarrollo perdón ¿no? la salud y la educación la educación no en función de información sino en realidad en formación de valores ¿no? en conciencia en reflexión y bueno eso es pues precisamente lo que el diálogo hace posible ¿no? la educación en ese sentido aprender a pensar uno por sí mismo ¿no? a través de la interacción y el diálogo con el otro ¿no? entonces me parece que este es el tipo de lugares que tenemos que reproducir por todas partes en las redes fuera de las redes en las casas en todas partes ¿no? ese es un principio de... bueno ok ahora sí ahora sí vamos a cerrar vamos a expresar nuestro agradecimiento muy efusivo a los dos invitados que nos han acompañado esta noche a quienes vamos a despedir con un aplauso aplaudimos entre los otros aplausos aplausos aplausos